Las pruebas AVERPRO son un examen de Estado cuyo fin es conocer la calidad de la educación superior en nuestro país y contribuir a la estrategia de más calidad dentro de instituciones como el SENA. La presentarán aprendices que estén cursando los trimestres 6 y 7 en el SENA para de esta manera poder analizar cómo impactamos con nuestra formación. Se excluyen de la misma los aprendices de centros ubicados en municipios donde el ICFES no tenga puntos de aplicación para pruebas AVERPRO 2012-2. Ten en cuenta las siguientes indicaciones. Primero, no olvides llevar tu documento de identidad. Una fotocopia no es un documento válido. Dos, llevar calculadora o cualquier otro dispositivo electrónico te excluirá de la prueba. Tres, no está permitido llevar libros, morrales, agendas o similares. Preséntate únicamente con lápiz, taja lápiz y borrador. Es muy importante que consultes en nuestra página www.sena.edu.co todos los programas que deberán presentarla. De igual manera, la citación y los lugares de aplicación. También podrás consultar toda la información en el aplicativo Sofía Plus. La prueba se realizará el domingo 18 de noviembre. Para mayor información ingresa a nuestro sitio web www.sena.edu.co